¿Cómo solucionar el problema de las descargas lentas en el sanitario y de los malos olores en el cuarto de baño? Aquí estamos viendo cómo los malos olores de la tubería del drenaje simulados por este humo pueden ingresar a nuestra casa o negocio. Si tu sanitario tiene una descarga muy lenta, bueno pues el día de hoy les vamos a dar una solución de cómo lograr que esa descarga sea más rápida, pero no nada más en el sanitario, sino también en el lavabo, en el fregadero, en fin, en todos los lugares donde hay un sistema de desagüe. Y también vamos a decirles una solución de cómo evitar que los malos olores de la tubería del drenaje ingresen hacia nuestra casa o negocio. Vamos a empezar. Bien, aquí vamos a ver una razón por la cual la descarga de nuestro sanitario es lenta. Al momento de girar el garrafón, como este garrafón no tiene un respiradero, el agua batalla para salir, además de que hay variaciones de presión al interior de la tubería simulada por este garrafón sin respiradero. Pero cuando nosotros abrimos la válvula superior, esta será el respiradero del garrafón, lo que permitirá una descarga rápida, además de que eliminará las variaciones de presión al interior de la tubería. El problema de los respiraderos es que al estar conectados directamente a la tubería del drenaje, permiten el ingreso de los malos olores sin que nada se los impida a nuestra casa o negocio, como podemos ver aquí. Lo que se hace para evitar estos malos olores es conducir la tubería del respiradero hacia la azotea, donde se dispersarán con lo que evitaremos que nuestra casa o negocio huelan mal y también evitaremos enfermarnos por estar respirando estos gases de la tubería del drenaje. Como vimos, los sanitarios y los desagües del drenaje en general ocupan un respiradero para hacer una descarga rápida y eficiente, que muchas veces no les pueden colocar, otras veces no les quieren colocar y otras veces se les olvida colocarlos. Bueno, pues para esos casos, Foti diseñó estas válvulas de admisión de aire que funcionan como ventilación secundaria o respiraderos secundarios. Cuentan con la tecnología Swiss Spot. La válvula se abre al momento de que se hace una descarga para que esta descarga sea rápida y cuando la descarga termina, la válvula se cierra inmediatamente, evitando que ingresen hacia tu casa o negocio los malos olores de la tubería del drenaje. Vamos a probar nuestra válvula de admisión de aire OTI para que ustedes vean lo eficiente que es. Aquí ya la conectamos a la tubería del respiradero de nuestra garrafón que simularía la tubería del drenaje y chequense, la descarga es lenta y hay variaciones de presión. Al momento de abrir nosotros nuestra válvula, chequen lo eficiente que es la válvula de admisión de aire OTI. La descarga se hace muy rápidamente y no hay variaciones de presión adentro del garrafón que estaría simulando nuestra tubería. Como ustedes pueden ver, funciona especial. Ahora veamos qué tan eficiente es impidiendo que los malos olores de la tubería del drenaje simulados por este humo ingresen hacia nuestra casa o negocio. Vamos a colocar en el respiradero nuestra válvula de admisión de aire OTI y como ustedes pueden ver, le corta el paso a los gases de la tubería del drenaje inmediatamente. Estas válvulas las encuentras individuales en medidas de 1.5 pulgadas a 2 pulgadas con el código 39016 y en medidas de 3 pulgadas a 4 pulgadas con el código 39223. Pero también puedes encontrar este juego de válvula de admisión de aire OTI en medida de 1.5 pulgadas especial para lavabo. Que además de la válvula de admisión de aire OTI, también te incluye todos estos accesorios, trampa, empaques, etcétera, para su fácil instalación. Si quieres más información técnica sobre estos productos, puedes consultar www.otilatinoamerica.com ¡Un tema más en tu escuela!